Hey hola que tal mi gente de tu canal AislaTV sean bienvenidos a un nuevo video. El artista colombiano Faith está ayudando la nueva era de Colombia y es que el paisa se montó en un tema titulado sueños perdidos con la participación de la nueva era del género en Colombia y así cumpliéndole un gran sueño a Esteban Rojas quien tiempos atrás dijo que Faith era su artista favorito y que soñaba grabar con él algún día un tema. Cabe resaltar y decir que los sueños sí se cumplen. Si trabajas con dedicación y esmero te saldrán las cosas como lo esperas. Y es que es un gran sueño para todo artista emergente que un artista de la talla de Faith escuche tu tema y se lo goce y además se monte en el remix. Los artistas dueños de esta canción subieron en su cuento oficial de Instagram la video reacción de cómo y cuándo se enteraron de que el paisa había montado su verso en su canción sueños perdidos. Por el momento la canción no tiene fecha de lanzamiento pero sus fans están muy ilusionados al escuchar al artista paisa con la nueva era de Colombia. Sin duda alguna esto que hizo el paisa ayudará y motivará a muchos artistas a seguir luchando por sus sueños y además ayudará a todos los artistas emergentes que vienen subiendo y creciendo poco a poco para que así la gente de otros continentes se den cuenta que en Colombia sí hay talento. El Fercho también aprovechó y lanzó su nueva gira por los Estados Unidos publicando en dónde estará y cómo serán los precios de su entrada. Su fanaticada está muy loca y a la espera de lo que suceda con esta gira. Sin duda alguna mi gente tu canal La Isla TV te mantendrá al tanto de todo lo que suceda con tus artistas favoritos. Por eso te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros vídeos. Ya con esto me despido nos vemos en una próxima.